Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Soltaron las bestias, aquel 9-2. Entonces el chanteó, produjo entre los dos. Con Capital América, conquistó todo el mundo. Querían el tempo, pues de tú le doy yo. Vienes vaganos, como les gustan las nenas, que me gusta. Pero en el nene me gusta, se quedan. Ella baila sensual, ellos se condenan. Pero que es modernina, porque la llevan las nenas. Si la gente le gusta, le gusta Bartol. Como el que le gusta, le gusta marihuana Como el que le gusta la niña sin cara sana Pero cuando baila conmigo la cama Ella es brutal, le gusta criminal Se pone a normal, ella pide más Le gusta el estilo porque baila y pone más Si no quiere mi estilo de la casa con el plan Entonces damos clases Digo el estilo, darnos compases Le gusta el estilo, frita y satisface La niña le gusta y bailamos en la base Quiere, recibo, la calle, la vivo Los temas los escribo, por eso yo vivo Seguimos activos, esto lo escribo Esto lo hacemos, rompiendo la vivo Yo tengo el estilo que le gusta a la niña más Niña más, baila conmigo y se pone Todo en un lugar, todo en un lugar Le gusta el estilo para que no la gente A la gente que quiere de más Por eso la hacemos en la cama, vamos a matar Le gusta el estilo, wey, yo quiero ir a criminal A la que le gusta su enloquece I'm getting the table from the munt, ah, ah A la que le enseñamos a rapear a todos estos mamabichos They're fondant des, baby Love, a la de mí del przez para mí El rap, el reggaeton, el tempo Un paz, un cabrón ¡On!